...en mi familia siempre ha habido tradición vitivinícola... ...porque mi abuelo tenía viñedos... ...en este pueblo es un pueblo en el que se elabora vino... ...a nivel particular, a nivel artesanal... ...decidí irme a La Rioja para estudiar un máster... ...estuve haciendo unas prácticas en una bodega... ...y luego estuve trabajando, una vendimia allí... ...una vez que finalicé el máster allí en La Rioja... ...me fui para Córdoba y en Córdoba estudié la licenciatura de Enología... ...y allí terminé de completar mi estudio. Hace unos años prácticamente las mujeres... ...no estábamos en esta profesión... ...pero poco a poco va cambiando la situación... ...y cada vez estamos más enólogas". Mi trabajo empieza aquí en el viñedo... ...con el seguimiento de todo el cultivo... ...una vez que llega la época de maduración... ...hay que hacer un seguimiento de esa maduración... ...decidir el momento óptimo de la vendimia... ...y luego ya comienza la elaboración... ...una vez que la uva está en la bodega. Dentro de la colección Cristina Calvache... ...estamos elaborando vinos monovarietales... ...un blanco elaborado con la variedad jaén blanca... ...y después dos tintos... ...uno elaborado con cavernet y otro con sira... ...y los dos tienen una crianza... ...en barrica de roble de 12 meses. Para mí un buen vino tiene que ser un vino... ...que esté equilibrado... ...en boca sea agradable... ...tenga un buen color... ...y aromáticamente sea también agradable... ...huela bien. La sensibilidad en la cata para un enólogo... ...es uno de los factores más importantes... ...que va a hacer que un vino tenga ese carácter propio. ¡Gracias! 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 ... ...